La verdad, muy agradecida Barbie de las donaciones. Me han donado ropa, han donado hilos, han donado telas, han donado... Verdaderamente no esperaba, no esperaba tanto. Yo dije, lo poco que me voy en colectivo, no pude ir en colectivo, como habrán visto en Facebook. Si ustedes me buscan en Facebook, como Fabiana y Datiluque, van a ver todas las notificaciones que voy dando. Y la verdad, una maravilla. Junté 20 bolsas entre telas, retazos, lanas y cosas que me donaron, 20 bolsas había. Y la verdad, feliz, feliz. Esta vez tuve que ir con mi esposo, juntamos entre los dos y nos fuimos en el auto. Bien cargado, pero quedaron las dos máquinas, nos queda el de llevar todavía, que no logramos llevarla para San Javier. Las máquinas son a pedal, por eso es que no se puede, si no, yo trasladaría las máquinas. Si fueran las chiquititas, yo las traslado a Nicole. Pero no, pero verdaderamente Barbie, feliz, feliz de haber logrado llegar, porque hacía mucho que me esperaban. Cuando me vieron, para ellos fue, no sé, una felicidad enorme. Y cuando empezaron a abrir los paquetes, ni les digo, ni les digo. Porque eran bastante las que estábamos ahí y los que estábamos, que eran muy tímidos, estaban más atrás los hombres. Pero verdaderamente sirvió toda la ropa. Lo que no servía para usar, se puso en cajas, que después Barbie le va a mostrar algunas fotos. Se puso en caja para hacer, cuando aprendan a tejer, porque la verdad le está costando muchísimo para tejer, para hacer acolchado, como le dije a toda la gente. Exacto. Contanos un poco para aquellas personas que no han visto la nota anterior, ¿cómo surge esta iniciativa de poder formar o crear un taller con estas mujeres ahí en San Javier? Claro, esto surge ya, fue el último viaje que había hecho de mi mamá, ya como cuatro meses atrás. Habíamos ido a visitar unas familias, yo soy de San Javier, nativa de San Javier, que me conoce, saben que soy nativo del norte. Habíamos ido con mi mamá a visitar una familia muy, muy humilde. Y yo soy de apegarme a todas esas cosas del río. Y charlábamos con las chicas, me vieron una bufanda que yo me había tejido, y qué linda bufanda. Sí, me la hice yo, y empezó, ah, yo no sé tejer, ¿qué? ¿Cómo sé? Y fue el momento en que nació esto de ir y cumplir como un taller. Y les propuse, chicas, ¿qué les parece? A ellas les encantó. El problema fue que yo di la idea y todos los alrededores se empezaron a pasar la bolita y se juntaron todas, Fabi, que le damos un taller. Entonces, le digo, mire, en San Carlos hay gente que nos pueden ayudar, gente que está, yo digo, porque es así, estamos un poquito mejor que allá. Yo les aseguro, yo estuve allá estos días, no es que me queje, pero me vine con un poquito de vómito, un poquito de diarrea. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a tomar agua de pozo, no estamos acostumbrados a comer cosas que comen ellos, como el animal traído del río, el carpincho. He comido todo lo que ellos comen, he tomado todo lo que ellos comen, pero nuestro cuerpo no está acostumbrado. Y ahí me di cuenta lo valioso y cuánta bendición tenemos, Fabi, verdaderamente. Así que este taller se ideó, se formó por la necesidad de ellas mismas. Si ustedes vieran, las ganas que tienen de aprender, de tejer, de coser, les está costando horrores tejer, pero lo intentan, se enredan los dedos. Yo les aseguro que me encantaría estar como Barbie con una figuradora. Cuando tejen nos reiríamos todo el día, porque nos reímos todos juntas, las pocas que están. Porque hay muchísimas que están muy tímidas, son muy retraídos, son los que están más en el campo, más encerrados siempre. Son las que están alrededor y que están de a poquito acercándose. La verdad, son unas genias recortables. Exacto. Fabiana, ¿tienen un espacio físico? Bueno, ahora poco a poco están sumando los materiales y seguramente a partir de eso y lo que tengan van a ir creando, ¿no? Diferentes, a lo mejor, bueno, artesanías, elementos que necesiten para la vida cotidiana. ¿Ese es el objetivo un poco? El objetivo al principio era todo lo que era colchas y ropa de abrigo. Yo estuve mirando, hablando con ellas, se hacen ellos mismos, yo he dormido en eso y les aseguro que da resultado. Tienen el famoso colchón de chala. El colchón de chala permite que el frío no pase. Yo he dormido en colchón de chala y sé lo que es y no pasa el frío. Ellos se rebuscan en lo que es el frío y no lo sufren como nosotros. Ellos ya están acostumbrados y curtidos, como decía mi abuela. Nosotros estamos curtidos. Están curtidos al frío. Los que más por ahí sufren hasta que se adaptan son los chicos. Pero también ustedes saben que vikis no están sufriendo porque ellos de alguna forma se rebuscan y sus hijitos no sufren frío. Yo he visto en otros lugares que sí, que sufren. Yo les aseguro que estos chiquitos, siempre los papás se rebuscan para que no sufran frío. Así que vamos más a lo que es hacer artesanías y vamos a hablar en la municipalidad o comuna, yo no sé lo que es en San Javier, para poder poner un tipo feria, como ponen acá. No digo un trueque porque ellos no sé qué cambiarían, o sea, cambiarían las cosas que hacen. Pero a ellos les está haciendo falta o no se está haciendo más falta para el taller el dinero. Entonces nosotros vendemos, por ejemplo, después Barbie les va a mostrar algunas cosas que ellos hicieron. Frascos decorados, vamos a empezar con la máquina a hacer almohadones, vamos a hacer los individuales, vamos a empezar a hacer cosas que ellas puedan vender y traer también dinero. Yo te contaba hoy que estábamos sentadas en el patio conociendo el lugar y viendo porque es un rancho largo donde viven todos, duermen todos ahí. Está separado cocina y habitación donde duermen todos. Y yo he vivido y les digo que no es feo y es todo limpito. Ustedes lo vieron, si Barbie después les muestra la foto, el rancho está bien blanco, limpito. Es vivir pobre dignamente. Y estábamos en el patio sentada y yo miraba y le digo, ustedes no se imaginan el tesoro que ustedes tienen en el patio. Y ellas me miraron como diciendo, esta loca. Entonces le empecé a mostrar los frascos y las botellas que había. Le digo, ¿qué les parece si los juntamos? Me digo con rareza, me dieron bolichas, las juntamos, los lavamos. Cuando nosotros transformamos esas cosas en lo que transformamos, no lo podían creer. Entonces ahora es como que están, no enchufadas, están eléctricas, las tocan y patean. Claro, exacto. Quieren hacer, quieren hacer. Bien. Más allá de esta experiencia que tiene que ver con la solidaridad y con poder llevar otras ideas, está esta cuestión de poder ver otra realidad, otra cultura, si se puede decir de alguna manera. ¿Y qué es lo que más te ha impactado estos días que pudiste convivir en relación a eso particularmente? Y como te dije hoy, en ver cuánta, cuánta bendición tenemos nosotros y ellos ser tan felices con tan poco. Porque llevé una caja, que no les digo que no era más que así, con libros y revistas, y ellos se sientan en el sol, los chicos se hacen una ronda y se ponen a leer libros. Cuando yo llegué a las dos de la tarde, el segundo día, y vi a los nenes todos rodeados, rodeando la caja, leyendo, riéndose, no lloré para no ser muy evidente de que mi emoción salía por todos lados. Pero les digo la verdad, que gente valorice cosas tan chiquititas y tan, para nosotros, insignificantes, porque muchas veces tenemos libros guardados, agujas, lana, y decimos, no, algún día lo voy a hacer, algún día. O sea, esta gente es algo que utiliza lo que tal vez nosotros lo guardamos para decir, lo tengo. Exacto. Esta gente, con poco hace mucho. En esto de los libros tiene algo que ver la biblioteca de nuestra localidad, ¿no? Sí, claro que sí, ellos siempre. Es la segunda vez que me han ayudado muchísimo con lo que es libros y revistas. Y la verdad, yo no sé cómo agradecerles a ellos. Yo diría que si pudiera juntarles más cartones, los juntaría y se los llevaría. Pero la verdad, para ellos, un agradecimiento verdaderamente gigante, gigante. Y nunca estante más los libros. Ya les digo, voy a tratar de, porque son muy tímidos, no me gusta ser invasiva con las fotos y que... Entonces voy a tratar de sacarle fotos a los chicos cuando estén... Encima no quieren tirar la caja que dice biblioteca, no sé qué. Esa caja es de ellos. Y lo agarraron más los chicos que los grandes. ¿Por qué? Porque las mujeres están con los recortes, las telas y quieren hacer manteles y almohadones. Ahora ya saben lo que quieren tener. Y yo digo, nunca soñé con eso en la época que he vivido en rancho. Ellas quieren cortinas. No sé por qué. Pero ellas sueñan con tener cortinas. Y hay una que dijo, yo voy a aprender a bordar. Así que tengo una que quiere bordar, la otra que quiere coser, la otra que quiere hacer calado. Con revistas. Hay de todo. El taller se activó verdaderamente. Para poder seguir viendo crecer este taller, ¿qué estarías necesitando para la próxima vez que puedas viajar? Y sabemos que también, teniendo en cuenta eso, estás haciendo algunos beneficios, algunas ventas para poder recaudar fondos para poder viajar también. Claro, yo, mi venida a San Carlos fue muy precipitada. Como saben, falleció Fabio Farías, que es el abuelo de mi nieta. No quise dejar a mi hija sola. Ellos se llevaban muy bien. O sea, se lleva bien con toda la familia. Y quise acompañar a la familia. Ellos quedaron allá con que yo no voy a volver más, como hacen todos. Y yo no sabía cómo decirlo. Yo vuelvo, yo vuelvo. Qué responsabilidad tan grande cuando uno asume este tipo de, digamos, de iniciativas también, ¿no? Porque del otro lado hay gente que está esperando. Y que ahí es como un compromiso que uno tiene. Es como que ellos se encariñan con lo bueno y con lo lindo. Y yo siempre digo, sin ofender y tocar susceptibilidades. Ellos estuvieron muy visitados de tiempo por políticos. Y ellos saben que ellos vienen solamente cuando hay política y se van. O viene esa gente, ¡ay, te traje ropa! Y se van. Y eso es lo que a mí también me duele porque lo he vivido cuando era chica. Y no, yo les expliqué que no. Que yo voy a hacer todo lo posible por estar siempre. Y los días que no esté, para eso está la tecnología. El Señor nos va a proveer de un teléfono. Siempre le digo, tengamos fe que vamos a tener un teléfono para comunicarnos todos los días. Pero lo bueno es que siempre lo quise hacer. Pero tenía la prioridad de la familia. Ahora la familia creció. Gracias a Dios volaron, volaron bien. Y puedo cumplir este sueño con un compañero que me acompaña. Sí, exacto. Y en cuestión de lo que es beneficio, sí. Porque quiero volver el viernes. Prometí volver para quedarme otra semanita más. Sin que el Señor me permita que no pase nada. Estoy vendiendo alfajores. Solamente 10 docenas y 10 docenas hice para poder viajar. Porque como te dije antes, yo no quiero ser abrasiva. Pero 10 docenas y 10 docenas de alfajores, que después te los muestro, para poder viajar. O sea, yo como. Nosotros comemos. Eso es lo que tengo. Cualquier cosa comemos. Aunque me descompongo un poquito. Ahora prometo llevar buscapita. Lo vamos a ver, ¿verdad? Pero vamos a hacer esos beneficios para poder viajar el viernes, si Dios quiere. Y ya les digo, ya me llamaron dos personas que tienen más ropa para llevar. Así que feliz yo. Feliz. Feliz.